Este programa es auspiciado por Pinturas Unidas Tus colores por más tiempo Que tu inversión rinda al 100 Pinta bien Lo mejor de los 80's Está de vuelta Chemise La deliciosa combinación sabor a canela y chocolate Alcaldía Ciudadana de Guayaquil Cufer QR, protección hepática a otro nivel Estudio Jurídico, Rosero y Asociados Bienvenidos a Huevos Fritos Miércoles, estamos aquí en Armonía TV Ya saben, tienen que suscribirse Al canal, seguir a los Huevos Fritos También estamos en Facebook, estamos en Instagram Creciendo cada día más Y agradeciéndoles por siempre ser parte De esta comunidad huevona Tenemos una invitada muy especial El día de hoy, la Guti Nos visita Vale, ¿cómo vas? Muy bien chicos, muchas gracias por tenerme en su programa Muy contenta y también nerviosa ¿Cómo no vas a estar nerviosa? Estamos en el conteo Mientras ustedes están viendo el intro Este desgraciado le dice Te vamos a hacer muchas preguntas incómodas Y ella se queda ¿Qué preguntas incómodas? Bueno, me voy, gracias Buenas tardes, ¿cómo están? Y empieza a hablar Es para romper el hielo Claro, cuidado, lo rompes bien ¿Cómo estás Daniel? ¿Cómo estás? Nada, aquí todo bien Después de que me arretaste por comer Por llegar tarde Mira, yo realmente Yo sí llegué a las 3, Danilo Ya, el set no estaba listo Qué bueno que me permites decir esto en cámara Pero esto es trabajo en equipo Y yo sí de verdad quiero aplaudirte Gracias De verdad En público Porque si no fuera realmente por tu dirección Tu paciencia Y que tienes ya como 5 palcos en el cielo Ya Sin dirección deportiva ni partidismo Pero en el capuel Claro, eso te iba a decir Sabía que iban a decir algo Creo que por eso también estamos aquí en este espacio Tenemos invitados maravillosos como tú Y además de eso No me quiero adelantar Porque por lo general eso hacemos en la final Pero ¿Alguien me puede decir qué restaurante Es el que nos visitó hoy día? Porque no puedo parar de comer Vayan contando Espacio de catarsis Porque más allá de cualquier coyuntura Situación sociopolítica Emergencia global Recordemos que no solo es el Ecuador El mundo está viviendo muchos cambios Muchas situaciones duras Acabamos de ver también nuestros hermanos de Argentina También lo han pasado duro Sus elecciones estuvieron duras Acá lo que tenemos que hacer es País En la oficina En el estudio Sobre todo para entretenerlos a ustedes Así que nada Aquí estamos El mundo está loco, mi querido De remate De remate Está loquísimo Y la televisión también ¿Por qué le quieres Y la televisión también La quieres poner más nerviosa No, ¿por qué? Porque estábamos conversando con Vale Ya Ya me voy, ya me voy Ya nos va a contar Tómese una copita Tómese una copita ¿No se puede tomar el aire? Aquí se puede hacer de todo Por eso nosotros somos televisión no tradicional Imagínate yo en un canal de televisión tradicional ¿Cómo estás, Vale? ¿Quién te puso la guti? ¿Siempre te han dicho guti? Bueno, en la escuela me decían guti Pero acá comenzaron con la guti La guti La guti Así con la No sé por qué Pero ahí se quedó Y me pareció súper chévere, súper original Y yo me quedé bueno así la guti ¿Cuánto tiempo llevas bautizada como guti? Ya dos años Dos años Una bebé ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos me pones? Quince Bueno Bien jugado Bien jugado Bien jugado Bien jugado Hermano Son treinta Cincuenta y dos años de experiencia Creo que casi Bueno, muchísimos ecuatorianos conectamos contigo Cuando te vimos en el reality Para el nuevo animador de En Contacto Que estuviste ahí con Caro Aguirre Que también es una gran amiga de la casa Ah, ok Claro, o sea, de hecho La Llega Y que también la aplaudimos Porque es maravillosa Virginia Limongi Claro Llega Como figura Y presentadora En Contacto De este reality Donde De las más votadas Las más opcionadas Además, muchos pensamos que ibas a estar Ibas a estar tú Estaba Valeria Gutiérrez Carolina Aguirre Ok Algo que nunca terminé de entender Mare y la mamá Las dos también estaban concursando O sea, bueno En En Contacto puede suceder Es como un titopio Porque se decía Que se me estaba padre de mi hijo Ya, más o menos ¿Y cuánto tiempo estuvieron ahí en el reality? Unos ocho, nueve meses No, fueron No sean miserables No, fueron ¿Cuánto fueron? Fueron este Fueron siete Fueron casi dos meses Fueron casi dos meses Oye, pero vale Qué increíble Porque Mira, indistintamente De quien haya quedado En la plana De la pantalla Del Mi matinal favorito Ya todo el mundo sabe Que amo Para siempre Ya, siempre Qué lindo aprendizaje O sea, porque Aparte de eso Creo que ahorita Nuestra audiencia Está en nuestra pantalla Ahora todos somos Broadcasters Entonces tu audiencia En realidad No necesariamente Es la señal abierta De un canal específico Tradicional O de YouTube En este caso O de Fritos Digamos Sino realmente La gente que te sigue A ti en tus redes Pero Guti ¿Cómo arranca todo? Bueno, nos enteramos De que estuviste Haciendo como Esta especie De casting Para ese programa A ver Todo comienza No en contacto Todo comienza En el Miss Ecuador Miss Ecuador ¿De qué año? ¿Sabes que me doy Contra las paredes? Porque como no veo Televisión nacional Hay que ver Correctísimo Claro que hay que ver Hay que ver Ya, pero Me cortaron el DirecTV Hay que ver Pero bueno Participaste ¿En qué año En Miss Ecuador? En el 2021 Participé Entonces me llaman Como yo vivo En los Estados Unidos ¿Fue el primer reinado Después de pandemia? Fue, sí Fue el primer reinado Que yo hice Porque nunca estaba En mis planes Y mis planes Siempre fueron Estudiar comunicación social Estar en la televisión Es algo que Desde chiquita Me apasiona Pero el Miss Ecuador Me abrió también Muchas puertas Al ser reconocida En muchos lugares Aquí de Ecuador Claro, siempre ayudan Sí, mucho Entonces que fue Hablé con mis padres Les dije Mira, tengo esta oportunidad Para ir a Miss Ecuador Me gustaría representar A Ecuador En todos los sentidos Pero tú no vivías aquí No, yo me fui Desde pequeña A los Estados Unidos A los 9 años Dicen que soy más americana Que ecuatoriana Pero me siento más guayaca Que ecuatoriana Son los tacos Hasta el agua Tiene esteroides Y anabólicos Es verdad Es verdad Sí, es verdad Me faltó crecer Un poquito más No Entonces Todo comenzó a decirle Mis padres Me dijeron ¿Estás segura Regresar a Ecuador? ¿Cómo las cosas están? Y yo como Me gustaría Les dije Porque yo siempre Buscaba cualquier pretexto Para regresar a Ecuador Me fascina mi país ¿Venían constantemente O no a Ecuador? Cada año venía a mi país A ver a mi familia A hacer vacaciones O sea, no se fue toda tu familia Pero no es que tenías Muchos amigos aquí Porque tú te fuiste bien chiquita Claro, yo tenía Los amigos de la escuela Yo me fui En sexto grado Me acuerdo Imagínate Entonces era chiquita Entonces Me dolió un poco Porque no estaba acostumbrada Yo odiaba el inglés Era una materia en la cual Yo máximo en la pasaba Creo que aquí era De 20 15 o 16 Por ahí Yo lo odiaba ¿Y qué tal vienes con el inglés? Ahorita ya Me gusta más el inglés Que el español Claro, desde los 9 años Me desmuelvo más en el inglés Es que en el español Pero bueno Fue el inglés Ecuador Empaqué todo Me fui Me acompañaron mis padres Para estar nuevamente Aquí en Ecuador Toda mi familia me apoyó Pasó todo el certamen Me ayudó mucho A desenvolverme también En un escenario Con las cámaras Pero antes de eso También en las cámaras Ya estaba Me acostumbrada Por un programa En Miami En el que estaba A ver Entonces Después de eso ¿En qué programa? Pero no, pues no me cuentas Sí, cuentas No, un programa Que es un tipo Reality en Ecuador En Miami Que era supuestamente Buscando pareja Ah, claro Supuestamente Digo porque yo a los 20 No voy a estar buscando un novio Pero era como para Desenvolverme Porque eso es lo que yo quería estudiar Quería ver cómo se manejaban Las cámaras Mirar allá Improvisar Entonces me ayudó mucho Venir a Ecuador También me ayudó mucho No sabía cómo era La televisión Hacienda Hubo muchas peticiones Para que entres Al Mija Ecuador No en redes sociales Sí Yo me acuerdo Y justamente después De ese reality Se hizo muy conocida Acá en el país Y la pedían Para que venga A representar Ah, ok Entonces tu participación Al reality Allá trascendió Sí, por supuesto Ok Y ahí llegas a Miss Ecuador Llego a Miss Ecuador Me estoy moviendo esto Porque se me cayó Son de mala calidad Creo que es la cinta Que se cayó Sí Más de dos años Y compran el mismo Ya la voy Que no pega Dos años Insisten O sea, cuando lo van a comprar Dicen Quizás este sí pegue Es la misma marca El mismo estilo Y todo Y se acaba Y van Y vuelven a comprar El que es bueno Es el que te saca la piel Pinturas unidas Sá que un También Superbonder Es un superbonder Exacto Bueno ¿Por dónde me quedé? Que trascendió El programa El reality Que viniste Hiciste No ganaste Miss Ecuador No, quedé Como primera finalista Que como Miss Ecuador internacional O sea, en el caso Que la gana La Miss Ecuador se case Era yo La que tenía que En mi universo Claro Entonces yo fui a Japón Que fue en diciembre El año pasado Que fue una experiencia Muy bonita Pero antes de ir a Japón Ese año Aprendiste el idioma Aprendí el idioma Con Ichiwa No, no Este No es lo que tú aprendes Ahí es decir Arigato do seima Y hace la cabeza así Y listo Exacto Es lo único que sabes decir Pero Pero si me desfragaron Los sushis Yo pensé que iban a ser más ricos Pero me quedo con los de Ecuador Bueno, es que la comida También A ver La comida japonesa Es una cosa Lo que La fosión Que no hemos inventado acá Es otro Pensando Y te lo venden Como japonesa Claro El chavo lo es No, la china El chavo la fan El chavo es rígido Ese sí no lo es rígido Ese sí no lo es rígido Ese sí es rígido Pero Pero no Entonces Antes de eso Fue en contacto Yo estaba Yo estaba en Miami Cuando me contactaron Diciendo Si me gustaría Ser parte del reality Que iban a buscar A la nueva estrella Porque bueno Alejandro Jaramillo Se había ido Entonces estaban buscando A la nueva estrella Y dije Sí, ¿por qué no? Nuevamente Digo Es que muy Ecuador Fue increíble Uno de los mejores Bueno Pero ya en esa etapa Ahorita ¿No? ¿Te viniste sola? ¿Tus padres se quedaron allá? Claro No, mis padres siempre se quedan En Estados Unidos Ellos no vienen acá Porque saben que es algo mío Me apoyan desde lejos Y cuando vienen acá Ponte Ver un show El que yo estoy haciendo Lo hacen sin ningún problema Pero quedarse aquí conmigo Así de terminar No, tampoco Tampoco así Ya no soy tan chiquita ¿Y te acostumbras ¿Te acostumbras A este proceso De venir Bueno Después de tantos años A un país Como el nuestro? ¿Sabes que yo siento Que yo siempre he estado conectada Con Ecuador Desde que me fui Yo amo A mi país A mi cultura A todo lo que tiene Ecuador Este como esté Siempre Me encanta Es algo que me dicen Pero nuevamente Regresar a trabajar en Ecuador Cuando estás en los Estados Unidos Que puedes ganar más Y que eso Le digo Es que para mí Si tú seas sincera No es la plata Es la experiencia Entonces Lo mismo Lo mismo conmigo aquí Pero es verdad La de todos ¿Verdad? O sea Si yo Si yo digo Yo siempre he dicho Yo estoy muy agradecida Que Ecuador Mi país Que me vio crecer Este Nací aquí Con todos mis hermanos No mis hermanos ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo dos Ok Entonces Mis hermanos nacieron allá Con mis primos Mis abuelos Todo Volver acá Y quemar las puertas Con lo que yo más amo Que es la televisión Y conectar con la gente ecuatoriana A mi me encanta Entonces Es algo muy diferente Obviamente lo que están haciendo En Miami y acá Pero yo encantada ¿Tú eres guayaquileña? Soy guayaquileña Ok Más que lente guayaquileña Y llegas al lindo canal Si te ubicas cuando decimos El lindo canal El lindo canal Sí El lindo canal Teleamazonas Sí Obvio Mira el posicionamiento De esa campaña A ver Pero si yo me acuerdo La campaña fue tan poderosa Y tuvo tanto posicionamiento Que era Telecinco Telecinco No recuerdo No le corto la explicación A Javi Teleamazonas en Quito Es el 4 Ya pero Aquí es el 5 ¿Y cuál es Telecinco? No estoy equivocado Telecinco Telecinco es un O sea me estoy inventando Telecuatro Telecuatro Aquí Y era solo para Guayaquil Ok Ok La campaña fue tan importante Que de aquí Yo creo que hasta la eternidad Teleamazonas Siempre va a ser conocido Como el lindo canal Bueno eso Y cabe destacar Que te conté el otro día Que te mandó Mil abrazos Mil amores Que la admiro también un montón Son estilos distintos Claro Pero la flaca arellano Quiero recomendar Carmen es una bella Yo creo que está entre las pocas personas Que ha trabajado conmigo Que me ha soportado Pero una cosa Pero la más soportada Pero yo te amo Yo te amo Yo amo trabajar contigo Javi Porque yo aprendo de ti Y algo importante Cabe recomendar Porque para eso estamos Los comunicadores Para apoyarnos Recomiendo a las 6 de la tarde Te veo Ecuador Qué buen programa De Teleamazonas Qué buen programa Tengo que volver a ver televisión No Teleamazonas Está apusadito Yo me llamo También está muy bacán A ver Uno de los productores Y lo conversaba Con Con La Guti Te puedo decir Guti Y lo conversaba con la Guti Es que un gran amigo Alguien que más o menos empezó Que somos contemporáneos Y que tuvo una Que él de verdad trascendió Él fue productor para Univision Sí El Julián Pico El Julián Pico Mi íntimo pues Por si acaso Todo el mundo es íntimo Este marco Un tipazo ¿Cuándo? Celebre y no envidia Gracias Es correcto Bueno Que esté Julián A mí por lo menos Cuando él me contó Que estaba haciendo esto Yo dije ya O sea la flaca Puede estar tranquila Porque calidad visual Va a tener Él tiene una escuela Ya no Y por fin Estamos hablando de otro nivel No como todos esos Vendehumos Claro Como el guantán de aire El guantán de aire Esos que No que yo Soy no Plus productor Yo lo conocí a Julián Porque a él lo trajeron Para un Un evento De navidad Para un Para un municipio Donde querían que él Produzca Toda la La parte visual Ya Porque iba a ser Televisado ¿No? Y yo canté En ese En ese En ese evento Y La producción fue Otro nivel Pero te lo juro Que tú decías No puede ser que Ni en Guayaquil Hacemos este tipo De producción Claro O sea Él Todo perfecto La casita Papá Noel Bajó hasta como No Flotando En dron Bajó en dron ¿No sabes lo que fue? En el saco Oye Pero Guti Eso te iba a decir Retomando Retomando la línea De lo que hablaba Javi Y creo que en eso Estamos conectados aquí Todo el estudio Escuchando tu testimonio Y para la prueba Mi querido Danilo Cabe recalcar Que Verónica del Castillo Estaba en mi evento Darmani Fue justo por Julián Pico Para que veas lo íntimo Entonces nevó ese día Pero Pero Lo importante Lo importante Tengo una percepción Tengo una percepción Increíble Y que quisiera Que todos conectemos Con Qué increíble Que tú hablas De corazón De la experiencia O sea Voy a mi Ecuador Ok No Pero voy a Japón Y Increíble Y absorbo Todo este conocimiento Voy a este reality Y absorbo Todo este conocimiento Para crecer yo Y eso es cuando Tenemos que aprender A soltar el ego Y saber que esto es para Yo crecer Y luego compartir Con los demás Como lo que hablábamos De En Contacto Qué increíble estar en piso ahí Betty Mata Que también es fabulosa Absorber toda esta energía Todo este conocimiento Es la verdadera evolución Del ser humano Experimentar Para arriba Justamente yo le estaba preguntando A Valeria Estábamos hablando De que Yo también Cuando hice televisión Nunca había tenido La experiencia de hacerla O sea A mi me llamaron Para hacer un programa Un reality Como conductor Como conductor Y yo nunca Hicimos los primeros programas Grabados Y después salieron en vivo Y yo nunca había tenido La experiencia Y le decía Le pregunté Si era la primera vez Que conducía un programa Y me dijo Si le digo Que este O sea Que tal Y que tal Para ser la primera vez Como conductora Y tener a un gran presentador Y conductor Como es Ronald Es increíble Porque créeme Que él me ha ayudado Ronald tiene una cancha Ronald Es increíble O sea Yo veo Y yo me quedo Dios mío Es increíble A veces es medio Sufridor en redes Es increíble Es increíble Yo soy íntimo De Dele Carminiani La esposa De mi súper amiga La esposa de Ronald Oye Pero mira Está contándonos la experiencia Ya se me fue Lo que iba a decir Lo tenía preparado Te das cuenta Daniel Yo creo Yo creo que iba más Porque me dice Que tienes un gran compañero Que eso te ayuda muchísimo Cuando vas a estar En un programa Donde tal vez No tienen la misma experiencia Que él A mí me pasó Yo no estuve con nadie Yo estuve solito Ahí me lanzaron a los leones Pero te va a ayudar mucho Es una experiencia increíble Sé que vas a aprender muchísimo De todo lo que Lo que está pasando ahorita En tu carrera Y de lo poco que he visto Porque soy súper sincero He visto muy poco Del programa Es una franquicia Y sé que les va muy bien En números En rating y todo Pero sé que Cada programa Te va superando ¿No? Un poco más Que es lo importante Sí, mira Justo hoy me preguntaron eso De cómo yo me veía Desde que comencé Yo me llamo Al día de hoy Yo soy sincera Yo cuando entré Yo me llamo Yo me da un cero Cuando yo me vi Por primera vez en televisión Como era grabado El primer programa Son los nervios Es primera vez Que yo lo hago Entonces Tener un apuntador Que te estén hablando A cada rato Mientras estás hablando Con otra persona Y hay veces Que me lo Ponte Me hablan al frente Y no escucho Y es como que Están haciendo un ping pong Y no lo puedo hacer Las menciones también Mientras me están hablando Y yo decirla Se nota que es un robot Te hacen esto Choricea Choricea Claro Extiende Extiende ¿Qué carajo? Ya me dije todo No me jodas Eso para mí Es facilito Eso es lo que Yo podría hacer perfecto Deberían hacer el momento Deberíamos vender el momento Cea Para cuando te dicen Extiende Cuando extiende Va Daniel Cea Oye pero lo que acabas de decir 30 minutos de speech Aquí se supone Que había un apuntador No sé si todavía se use Sí Pero yo siempre le huía O sea O hacer la mención Yo tampoco puedo Porque fueron no Mira que al principio A mí Ronald fue una de las personas Que me dijeron Tú puedes Si te hablan Lo repites Digo Nunca lo he intentado Me siento que me voy a confundir Se me va a hacer un shampoo En la cabeza Pero lo intenté Y para mí ahora Es una de las cosas Que me ayuda Y no te voy a decir Que es fácil Porque si me gusta Leer la mención Y lo que tengo que hacer Me la dicen Y tengo que decir El tono Cómo tienes que hacer Y también tuve que practicar Mucho mi Dicción Mi dicción Claro Con lápiz Exacto La flaca me dijo eso Claro Te pones un lápiz en la boca Y practicas esas menciones Hasta que tú no sabes Y lees en voz alta Y de ahí te saca del lápiz Y una de las cosas Que a mí no me gusta Es verme en el espejo Mientras hablo Entonces Ronald me dice Te pones en este espejo Y te miras Y ves las expresiones Te ves Yo no puedo ¿Cómo manejas la crítica? ¿Cómo te ha ido con la crítica? Mira Mira Para mí yo siempre tomo Las críticas Bien y mal O sea Las malas me van a ayudar Y decir Ay pero ¿Por qué se hace esto mucho? ¿Y por qué esto? Entonces es como que Yo me veo Tienen razón Y lo dejo de hacer O mejoro Para que no se vea mal Ok Claro Mira Siempre he dicho Que cuando tú estás en este mundo Que eres una imagen pública Siempre vas a tener Buenos comentarios y malos Si no tienes malos comentarios Es porque no eres nadie Correcto Eso me han dicho Entonces Yo es mucho idiota también Mira Yo Y no Y cuando veo Ves el perfil Es como que Cero seguidores Y no tiene Y no tiene foto A ver Algo que tenemos que tener Es tu ex A ver Algo que tenemos que tener Súper claro Ya Es que A ver Lo que siempre hablamos En este espacio Y huevos fritos Vamos trascendiendo A ver Hemos dicho Que muchas veces En realidad La envidia Es la admiración del ignorante Porque en realidad La gente que Que lo canaliza como envidia En realidad es admiración Porque por alguna manera Como tú dices Llama la atención Están pendientes Y lo más importante Que es subsecuente A esto Es muy importante Dejarlo claro Es que la palabra Crítica Señores Viene de la palabra Criterio Si usted no tiene Criterio No debería criticar Y tenemos que recordar También que La agresividad De la persona Que critica Ya no quiere decir Que tenga criterio El que critica No sabe Que no tiene criterio No, te voy a enseñar No, es que es la verdad Es la verdad Y mis compañeros Me defienden ¿Quieres aprender Del mejor Para hacer las menciones? Por favor Por favor, escucha esto Te somete Javier Te somete Tú no entiendes Que esto es un proceso Artístico natural No es que lo puedes Ponerlo a él Es que él No ha entendido Todavía ¿Qué baja trip? Sí, baja trip Y si usted quiere Que no se le baje el trip Imperme Al Impermeabilizante De pinturas unidas La impermeabilizante ¿Sabes qué? Lo han escrito mal esto No, aparte de eso No le puedes bajar el trip Esto es artístico Es espontáneo Es espontáneo Es inédito No es que tú le haces así Play O le haces cinco Ok, ok Podemos ir otra vez A ver Qué fuerte Este man Chuta No leo Espérate Opti la joya ¿Por qué haces la letra Tan chiquita, hermano? Opti la joya Opti la joya ¿Qué? Opti la joya El apuntador me dice Opti la joya Bueno, mejor les voy a hablar De los impermeabilizantes De pinturas unidas Porque la impermeabilización Es clave Para un mejor resultado Al pintar Claro, pues si no Nos sirve de nada La pintura de nuevo Ve Puf Se vuelve a soplar Te ayudará A evitar futuros daños Que puedes hacer Que gastes más En la reparación Si no impermeabilizas Ya los arreglos No funcionan ¿No? Para lograr Una excelente protección Te recomendamos Impermeabilizantes De calidad Como el Unifil 500 Está el Unifil 1000 Que es más tuco ¿No? Que el 500 Está Impersil Que es ya Sellador ¿No? Y el cemento Asfáltico Con eso quisiera Tapar algunos huecos Que hay en mi casa Son recubrimientos Que aplicados Adecuadamente Forman una película De aspecto elástico Y resistente A la atracción Que impide el paso Del agua Volviendo completamente Impermeable La superficie Que las lluvias No te quiten el sueño Ya Por favor Ahora 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 viene Viene el niño Por ahí un candidato Decía que venía sequía Oye Y eso te iba a decir Madre mía Yo no Ya Oye Ese cemento No me sirve Para tapar Un gasto En el niño Viene sequía Hay estiaje Con el niño Estamos locos Que fuerte es Que las lluvias No te quiten el sueño Pinta bien Con pinturas unidas Para mayor información Al www.pinturasunidas.com Siempre me quedo sin algo Pero bien ¡Bravo! Nos vamos al corte Nos vamos al corte Y regresamos Ya volvemos Oye Tomar unas bielas Con la gente Después del trabajo Pinta bien Tener una meta en común Como pareja Pinta bien Invitar a unos panas A inaugurar mi casa nueva Viendo partidos de fútbol Pinta bien Que mis hijos Se diviertan en casa Pinta bien Calidad Duración Ahorro garantizado Con más de 1950 colores Pinturas unidas Pinta bien En menos de tres meses La Alcaldía Ciudadana de Guayaquil Trabaja para ti Atendimos más de 1500 requerimientos Intervenimos más de 117 kilómetros de vías en mal estado Recuperamos 1460 parques Y organizamos más de 200 mingas Para regular la correcta disposición de desechos Hemos coordinado 107 mil emergencias A través de las cámaras de videovigilancia Se aprobó la reducción de multas de tránsito Y reactivamos la economía en las fiestas julianas Con ganancias de cerca de 10 millones de dólares Alcaldía Ciudadana de Guayaquil Guayaquil vuelve a los guayaquileños Una enfermedad silenciosa que se hizo epidemia Una epidemia que afecta al mundo El hígado graso puede presentarse en una de cada dos personas Puede causar o empeorar la diabetes Hipertensión O las enfermedades del corazón Presentamos al nuevo Cúfer QR Recargado Con mayor concentración terapéutica Para combatir el hígado graso Y sus complicaciones Porque tu hígado lo merece Toma Cúfer QR Protección hepática A otro nivel Lo mejor de los ochentas está de vuelta Chemis La deliciosa combinación sabor a canela y chocolate ¿Cómo te sientes después de esta primera vuelta electoral? El man con el beso de a tres y ahorita ya solo hay beso de a dos Ah, verdad, verdad Yo estaba inmensa pero no fui la verdad Multado ¿Cuánto te multan en el básico? Con 112 dólares ¿Te parece que somos ricos? A mí me trataron... Bueno, a ver... ¿Qué pasó? A ver, cuéntale ¿Cómo habrá llegado? Pues también, súper aniñada Si tú presentabas el carnet de votación De vacunación ¿Qué pasó? ¿Votaste o te vacunaron? ¿Qué pasó? No, no te escuchas A ver, este, que sí Fuera de los recintos electorales Es muy tradicional encontrar una variedad Una barata selecta de gastronomía Es un bufet, es un bufet criollo Ponen esos chalequitos ahí Te piden que parques acá Y te dan un papelito Y tienes que pagar por el alentado dos dólares Claro, dos dólares No, porque no vas al carro Y de esa manera ya ni está No, eso no es Y tu carro tampoco Y tu retrovisual está poco Cuando tengas problemas legales Hay varios aspectos que debes tomar en consideración Para la mejor defensa de tus intereses Experiencia, capacidad, preparación académica Confianza y seguridad Todo eso lo encuentras aquí Deja tus problemas legales en nuestras manos Estudio Jurídico, Rosero y Asociados Regresamos a huevos fritos Estábamos comiendo un poquito de rondamón Sí, sí, sí Qué rico rondamón Delicioso No manches, cabrón No manches Bueno, ¿quién dijo que no se puede saborear la nostalgia? Desde ahora lo podemos hacer porque volvió el clásico de los ochenta Volvió el chemis ¿Qué vas a ver tú, Guti, lo que era el chemis? Que cautivó a toda una generación y lo más increíble es que tiene su auténtico sabor de canela y chocolate Así que los invitamos a probar este helado único de la época más bacán los ochenta Qué bestia No sabes lo que era yo, Guti, en los ochentas ¿Qué eras? Regio Usaba unos copetes así ¿Cómo no los peinaba en los ochenta? ¿Qué? ¿Cómo no los peinaba? ¿Cómo se bailaba en los ochenta? Ya eso sí sabes Pues mírame Yes Claro Así se bailaba en los ochenta Claro Salsa Rock Reggaetón No, no, eso no había ¿En los ochenta no había reggaetón? Mira, yo te puedo decir, por supuesto que no Había reggae, que es totalmente Había reggae Había, mira, los ochentas marcó esa, musicalmente No Marcó esa transición del rock ¿Estás bien? Sí, casi me muero Sí Del rock al tecno pop Que en los ochentas arrancó con Se incorporaron los, ya de manera importante a cada canción, los sintetizadores Claro Y ya los sintetizadores podían hacer de todo Dígame No, no, por favor No, no, no Se me fue Se me fue Es la edad ¿Pero qué edad? Veinticuatro Veinticuatro Veinticuatro, Guti Ahí los cumplí el domingo O sea No Guti, o sea, inclusive yo podría ser tu papá ¿Cuántos años? Oh my God, cuarenta y uno Oh No, no estás muy pelada para ser papá ¿Tú crees? Sí Bueno No creas porque yo conozco a algunos Yo conozco a algunos Claro No sé De diecisiete años Justo en esa época sí hubiera podido ser papá Porque estaba yo divertido tras bastidores Vale, ¿qué proyectos tienes? ¿El programa hasta cuándo dura? Hasta septiembre Hasta septiembre ¿Va una temporada? ¿Va a venir otra? Claro, va a haber otra temporada Esta es la sexta Viene obviamente la séptima Flaquita, por favor, no veo el contrato de la séptima El nombramiento Porfa El nombramiento Flaca, no te dejes intimidad Yo siempre voy a estar del lado de la producción Siempre Oye, pero ¿sabes qué? Me encanta porque sí tienes una energía increíble en el set De hecho, justo lo que te comentaba Cuando la vimos a la Flaca Hace un par de días Bueno, no, son par de semanas en realidad Estaba Ronald ¿En par de días? No Ok, mi agenda ya sabes cómo es Pero estaba la Flaca Estaba Ronald Estaba Pamela Ah, sí Qué increíble energía afuera del programa O sea, esas camaraderías ¿Cómo le hago frito? Igualito Igualito No, pero no Y te juro ¿Sabes qué? El televidente No me preguntes cuál es esta magia Segunda vez Catarsis ¿Ya? Y todas estas cosas que suceden Que el televidente sí las percibe No me preguntes cómo es Tú me imagino Ustedes han de saber más Pero el televidente sí percibe La autenticidad de la buena energía En una producción Mira que el principio Yo estaba bien Como que No tenía miedo Pero estaba como que nerviosa Porque Primera vez que la conocí a Pamela A Erika A Axel Bueno, a Ronald ya la había visto antes Axel canta el carajo Sí, canta Uf No, Axel canta muy bonita Y él es compositor Es pianista ¿Te das cuenta? Es de todo Igualito que Danilo Pues si Danilo también hace todo eso El dúo ¿Cuándo es el dúo? Hay que hacer un dúo Hay que hacer De hecho la flaca me dijo que me había invitado al programa Ya la voy a llamar Para que Para decirle rápido ¿Cuáles son los opcionados? ¿Los opcionados para? Para ganar No puede decir No puede decir ¿Por qué? No te preocupes Lo mismo le hizo a alguien No quieres que me firmen Siempre le hicieran eso Siempre le hicieran eso A ver, yo no he visto Todos Yo no he visto Yo me llamo Ya, ni un solo programa Sé que se está haciendo Sé que le va bien Sí Pero ¿quiénes participan ahorita? Ahorita está Juan Gabriel Ok Mira, yo como televidente Porque yo estoy ahí Compartiendo con los chicos en backstage Y yo soy parte del televidente Porque estoy en las redes sociales Viendo lo que opinan Estoy con ellos Cuando se van las cámaras Y no los ven Sé cómo son ellos En realidad Y no solo cuando están en ese escenario Entonces, mira Está Juan Gabriel Que es muy bueno Mira que Juan Gabriel No es de mi época Y yo lo digo en el En esa pantalla Que es increíble cómo conecta Exactamente Es increíble cómo conecta Con las personas Conmigo Cómo te hace llorar Cuando los ven ¿Cuál es la canción Que más te emociona De Juan Gabriel? La primera fue Este Ah No me olvidé Mi mamá escuchaba Amor Eterno Y lloraba dos semanas Amor Eterno Dos semanas lloraba mi mamá Mira que Amor Eterno Obviamente en Amor Eterno Siempre se las canta Bueno, es para las mamás Y a mí me recordaba también Mi mamá, mi abuelita Entonces me hizo llorar Cuando canto esa canción En la última que tuvo también Abrázame Tenemos a Manuel Turizo Tenemos a Sting Tenemos a Sting Tenemos a Adana Paola Tenemos al Puma No Tenemos al Puma Vicente Fernández Héctor Lavoe Héctor Lavoe Muy bueno Romeo Santos Huicini Yandel También Daddy Yankee Son altísimos Multigénero Sí, tenemos Claro, es de todo Es algo muy chévere Luis Fonsi También lo tenemos Claro Los cañonazos bailables Pueden hacer ¿Tú te acuerdas? Julio Jaramillo Cuando estábamos En los Estados Unidos Y Luis Fonsi Había sacado un disco Y de ahí Ya no sacó nada más Y tú y yo conversamos Y decíamos No, ya Luis Fonsi Ahí quedó Luis Fonsi Y después se lanza El maldito Despacito No, pero él nunca Dejó de hacer música No, sí, pero no le iba bien No, el mal la revienta Con No me voy por vencido Ya como que fue más conocido Pero de ahí Cero No, pues de ahí ya vino Lo de Despacito Pero él cambió de género Sí, él tenía muchas canciones A mí me encantaba una canción Del que se llamaba No te cambio por ninguna Sí Era como medio poco Yo te propongo también De hecho Hay una presentación De él En los premios Nobel Donde canta No me voy por vencido Y yo te propongo Y lo presenta Will Smith Oh Wow Pero para que veas Tú te acuerdas Que la ex esposa La novia Era vecina Era vecina Era vecina Y a ella le escribió una canción ¿Cuál? A la de las primeritas Pero Dani No, no, ella no Para que veas Lo importante Que es la comunicación Luis Fonsi Mejoró Su estrategia de comunicación Es más Ha hecho tantas cosas Sabían que Él hasta diseñó Unas gafas No No Y yo tengo las gafas diseñadas Por Luis Fonsi Fonsi sunglasses Sí Hizo una colaboración Con Vizen Eyewear Entonces es chévere Cuando tienes que hacer Todo un poco El profesional del presente Sea comunicador Talento Challenge on air Como se dicen obviamente Los que están obviamente Frente a cámara y todo Tienes que hacer de todo un poco No puedes No puedes Tener una sola actividad Y tienes que involucrarte Por eso es que también Así como catarsis Me dicen cuántas veces Digo multidisciplinario Es que tienes que ser multidisciplinario Pues para sobrevivir Varo Total Es verdad Bueno Hoy es lunes de talento Miércoles No, miércoles de talento Miércoles de talento Exactamente Exactamente Ya no tomes por favor Ya le saqué la copa Tenemos a A Lenea Aquí Vente, vente, vente Vente para acá Bienvenida Un fuerte aplauso para Lenea Hola Lenea ¿Cómo estás? No, el gusto es mío ¿Cómo estás? Bienvenida a los huevos Bienvenida Bueno, nosotros nos vemos en el cabellero Por favor, aquí En medio Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todo muy bien Muchísimas gracias por la invitación Es un honor para mí estar aquí Y con Vale No, no Te sigo en el primer secuador ¡Ay, qué lindo! No la seguías Añase de Buscando Pareja ¡Ay! No, por favor Nadie busque eso Esto va a ser lo más googleado ¡Me lo juro! Bueno, Lenea Cantante, compositora Desde los 13 años cantas Sí, sí Bueno, toda la vida he cantado Pero Sí, es verdad Porque a mí también me preguntan ¿Desde cuántos años? Yo digo De toda la vida Pues que De repente a los 14 años ¡Bum! Sí, cantando Como la sigenita Le cayó la perla de nuevo Y empezó a cantar Yo nací cantando Yo lloraba cantando Claro Pues para pedir La teta lloraba No me pegué papá Claro Yo no fui Así 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 Bueno En el 2022 Estrenaste el primer tema Sucias Cartas Y Querido Ex Sí, Querido Ex Se estrenó este año En enero Querido Ex Sí ¿Cómo es eso? A ver, cuéntame Bueno, es una canción Bueno, todo viene Desde Sucias Cartas Bueno, Sucias Cartas La historia es de que Yo estuve con un chico En cuarentena Y terminó siendo El típico Que es igual con todas Y que con ninguno Le va bien O sea, basura Terminó siendo basura Basura Ok Y también me dio Me había dado un regalito Este, de unas cartitas De esas de Ábreme cuándo Te sientas triste Véndelas Y había comprado la docena Qué fuerte Recuerdo Oye, esa madre había comprado La docena de las cartitas Y a todas le había dado lo mismo ¿En serio? Sí ¿Qué? No te inventes eso No le habrás dado Tu taller, Daniel ¿En serio? ¿En serio hizo eso? O sea, era igual con todas Ahí está Pues que sale más barato Por docena Claro Solito se delata Esteban Bueno, estás haciendo música Tenemos videos en YouTube Sí Ya, ok También mi música Santa Las plataformas digitales Ahorita tengo Solamente dos canciones Pero estamos trabajando en más Y espero que ya Para finales de este año Ya estrenen la tercera canción ¿De dónde eres? De Loja De Loja De Loja Un aplauso Y un saludo enorme A todos nuestros amigos Lojanos El austroecolombiano La zona más culta Que tiene este país Así es Amén Y cuando yo conversaba Con amigos peruanos Y amigos de los Estados Unidos El idioma más El castellano más neutro Está en Loja O sea, a nosotros nos choca Porque nosotros hablamos Como el huevo Claro Porque somos monos La cantidad de asientos De teatro per cápita Y o sea, yo tengo prácticamente Mi novio es Lojano Moet, por si acaso Es Lojano también Mi perro De verdad Allá había un alcalde Que se quería comer perros No, no, no Moet nació en la toma Mijito Mata perros Oye, pero Lojano se lo conoce como Lojano como perro A ver, Alenea Entonces, esta es Querido ex Qué besta Qué profesional Viene de sucias cartas Sí, así es Ya, las dos al mismo infeliz Sí ¿Verdad? Sí, sí, sí Ok ¿Podemos? Buscamos Claro, sí Por favor Déjame ver el video Yo no Te confieso Jamás te he escuchado Vamos ahí A ver Dame volumen, Gallo Dame volumen Gallo Bueno, esto lo grabaste En Aquí en Guayaquil Lo grabaste acá en Guayaquil ¿Quiénes son las que saltan? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estás amarrado Habla serio Disculpa Es que la deja boteando Pues tengo que preguntar No Qué lindo trabajo Qué bien logrado Sí, súper bien Tú sabes cómo se hace eso, Cholo No le aumentas la velocidad Sí, de hecho Fue súper chistoso grabar el video Porque yo tenía que cantar en un por dos Rapidísimo Rapidísimo Claro Y tuvimos que repetir la canción O sea, el video muchísimas veces Porque hay una parte un poquito más rápida O sea, la segunda estrofa Esa parte Ajá La rapeada Sí, me toca ir rapeando Déjame escuchar Déjame escuchar Oye, pero estás siendo hasta demasiado buena gente Con el infeliz ¿Sí o qué? O sea, hay una parte en la que literalmente Ya mismo Esa parte Escuchamos un ratito A ver A ver Ah, güey Me gustó Ah, no, no Ahí sí Bien ubicado Alinea, de verdad Qué gusto Qué gusto conocer estas nuevas voces Conocer un poco más del talento De este talento nuevo ¿No? Que en el caso De 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 Valeria De No, la Guti Me estaba mirando Y quería decir A ver si lo dice En el caso de la Guti Es una nueva generación muy talentosa Que se suma al escenario local ¿No? Y por qué no eventualmente al escenario internacional ¿No? Ya tú Claro Claro Claro, por qué no ¿Por qué no? ¿Qué está en el futuro de Alinea? Bueno, seguir sacando canciones Yo sí Usted las compone Claro, sí, sí O sea, yo doy la idea Si las compongo Y luego con mi productor Pues las Le damos una manita de gato Como se dice Correcto Claro Sí, pero Claro, yo le doy la idea base Pero Bueno, yo tengo planes a futuro De Pues seguir con la música La verdad yo sí quiero Llegar alto ¿Qué dicen tus padres? Me apoyan al 100% Buenísimo Buenísimo De hecho, yo empecé esto por mi abuelita Ella fue la que me motivó como A ver, yo te meto en clases de canto Yo te pago las clases de canto Entonces, ahí empecé con mi abuelita ¿Escolidas? No, pero siempre como que Mi abuelita fue la La principal en el apoyo Por eso Apis igual siempre está Tengo un show Mi papá me lleva Tengo un show Mi mamá me lleva Qué bacán Qué bacán Sí, te deseamos el mayor de los éxitos A las dos Gracias De verdad que Son talentosísimas Van a A crecer muchísimo Seguramente Y nada Las puertas de huevo frito Están abiertas siempre Para ustedes Para lo que quieran Venir a promocionar Para que nos vengas a conversarnos Cuando nos digas Quién ganó Yo me llamo También Correcto Y tus futuros proyectos Les quiero contar Que el hígado graso Es una enfermedad silenciosa Que puede presentarse En una de cada dos personas Puede causar O empeorar Enfermedades como la diabetes Hipertensión O enfermedades del corazón Por eso hay que tomar Cufer QR Que apoya la lucha Contra el hígado graso Cufer QR Así es Protección hepática A otro nivel ¿Qué tal está mi dicción? ¿Está bien? Súper bien Sí Ok, gracias Lo necesito a los dos Por favor A los dos necesito Porque ni el teleprompter Puedo a veces leer Oye, no De verdad No, o sea Yo aprendí el teleprompter Pero cuando fui Estuviera a Londres En comunicación social Pero muy lejos o no Porque tenemos Optica la joya también Optica la joya Responsable de mi salud visual Hace casi 10 años Ya llámalo al dueño Sí, sí, llámalo Llámalo Oye, ¿qué estuvimos comiendo aquí? Rondamón ¿Les gusta la comida mexicana? Ya se brindé hace un ratito Sí La comida mexicana es riquísima Y sí, es de Rondamón Más rica todavía Cocinar para ellos Es la verdadera pasión Y además de generarnos Una experiencia memorable Esa es su mayor virtud Disfruta la gran variedad De tacos al pastor Carnitas Chinchulín Longaniza Chicharrón Vegetarianos Además Hay burritos Quesadillas Nachos Elotes 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 Elote Elote Grande Donde se construye Un lote Una urbanización Se hace Mucho lote En el elote Mucho lote Es un lote Elote Es verdad Ya, correcto Hay alambres No me vas a preguntar Lo que son alambres Aguas frescas Aguas frescas De esas que son De jamaica De jamaica Que saben a limón A tamarindo Cervezas artesanales Y una gran variedad De productos Solo en Rondamón El delivery Rondamón Mixed drinks Encuentranos En todos los supermercados Del país Prueba Mixed drinks El coctel Ready to drink Esto tiene alcohol A ver A que le vamos a regalar Bueno Es el 4% Ahí dicen Juez No te agües Y el miércoles A ver Destaquemos Oye Destaquemos Que no tiene Mira Cero azúcar Y 4% Al alcohol Tómalo bien frío Y está frío Fondo Fondo Nos han traído Este refrigerador Repleto De Mixed Mixed Se llama ¿No? Mixed Repleto de mix Vodka soda Y bueno Lo vamos a repartir Aquí con los compañeros ¿No? Me parece Me parece Lo más democrático Mañana no hay trabajo Javi Cero azúcar Zero carbs Y 4% Yo me voy a llevar Unas latitas Yo también me voy a llevar Aviso Bueno Nos vamos Nos vamos De verdad Muchas gracias chicas Sí, sí, sí Chao Guti Alinea Alinea Es el trago Es el trago Guti Alinea Un gustazo Realmente Qué bueno Conocerlos No, a ustedes Muchas gracias Por detenernos Es un gusto Estar con ustedes Y bueno Ejemplos a seguir Están bien A mí me encanta Su show Así que Me encanta estar acá Estamos inspirados Contigo 100% Gracias Cuídense mucho Yo me quedo bebiendo Nos vemos el viernes Yo con Don Ramón Rondamón Llegó a ustedes Gracias a Tomarme unas vielas Con la gente Después del trabajo Pinta bien Tener una meta Tener una meta en común Como pareja Pinta bien Invitar a unos panas A inaugurar mi casa nueva Viendo partidos de fútbol Pinta bien Que mis hijos Se diviertan en casa Pinta bien Calidad Duración Ahorro garantizado Con más de 1950 colores Pinturas unidas Pinta bien En menos de tres meses La Alcaldía Ciudadana de Guayaquil Trabaja para ti Atendimos más de 1500 requerimientos Intervenimos más de 117 kilómetros De vías en mal estado Recuperamos 1460 parques Y organizamos Más de 200 mingas Para regular La correcta disposición De desechos Hemos coordinado 107 mil emergencias A través de las cámaras De videovigilancia Se aprobó La reducción De multas de tránsito Y reactivamos La economía En las fiestas julianas Con ganancias De cerca de 10 millones De dólares Alcaldía Ciudadana De Guayaquil Guayaquil Vuelve a los guayaquileños Lo mejor De los ochentas Está de vuelta Chemis La deliciosa Combinación Sabor a canela Y chocolate Nuevo KUFER QR Recargado Con mayor concentración Terapéutica Para combatir El hígado graso Y sus complicaciones Porque tu hígado Lo merece Toma KUFER QR Protección hepática A otro nivel Cuando tengas problemas legales Hay varios aspectos Que debes tomar en consideración Para la mejor defensa De tus intereses Experiencia Capacidad Preparación académica Confianza Y seguridad Todo eso Lo encuentras aquí Deja tus problemas legales En nuestras manos Estudio jurídico Rosero y Asociados Abome Todas las palabras ¿Tienes las palabrasmacas teres? ¿Tienes las palabras de Vitor? ¿Can cookies